Y entre hoy y mañana será presentada en el Congreso de la República la cuestionada ley de financiamiento. Aquí les contamos algunos de los principales cambios incluidos por el Gobierno Nacional y les ayudamos a entender en qué consisten los más polémicos artículos, entre ellos los tres días sin IVA en el país. Tras la declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional a la Ley de Financiamiento en octubre, el Gobierno Nacional espera que el texto con 29 modificaciones sea votado esta semana en el debate final ante el Congreso. Vienen situaciones muy similares al texto de la reforma que conocíamos en el 2018, esto de la Ley 1943, sin embargo hemos visto que hay ciertos incentivos por parte del Gobierno Nacional. Entre los principales cambios se encuentra el IVA a algunos medicamentos que pasan de ser excluidos a ser exentos, el incentivo al trabajo para menores de 28 años, la disminución en la carga para pensionados en aportes a la salud y los tres días exentos de IVA. Por supuesto que no podemos pensar de entrada que absolutamente todo estará excluido del impuesto, muy seguramente vendrán algunos tratamientos preferenciales en el caso de la tecnología, educación, entre otros, razón por la cual tendremos que esperar el texto definitivo de la norma. El nuevo documento base de la Ley de Financiamiento es presentado en medio de las protestas en el país y tres jornadas de paro nacional. Algunos expertos cuestionan el tiempo destinado para realizar los ajustes. A las carreras porque precisamente la declaratoria de inexecuibilidad salió en el mes de octubre y el Gobierno Nacional dio la orden expresa, mire, presentemos el mismo texto, desde ese trabajemos. Lo que se está haciendo es correr, lo que llamamos el corralito de fin de año o la maratónica, las nuevas leyes a fin de año cuando la gente está pensando en otras cosas, pero en este caso el país está muy atento a lo que sucede. Una vez avalada la Ley de Financiamiento, el Gobierno Nacional espera sancionarla antes del 31 de diciembre de este año para que pueda entrar en vigencia en 2020.